Y cuéntame, ¿qué se siente crecer en un ambiente de música ya? ¿Pero le gustaría saber la ficción o la realidad? Pero yo más crecí escuchando la música de él, porque yo me criaba donde un tío, así, en todo lado me crié yo. Es que en este mundo musical siempre hay mujeres, siempre el alcohol, entonces es un mundo que corrompe mucho. Y pues mi papá empezó a hacer mucho dinero automáticamente, ya era difícil que alguien tenga un auto, él tenía tres. Y siempre había alguien, tu papá es... ¿Y te imaginaste el apoyo de la gente ahora actual? Así como ahora... Yo la verdad pensé que me iba a tocar puesta arriba. ¿Por qué copias el ritmo o la letra de tu papá? O sea, piensan que tú quieres ser como él, o sea, copiarle en todo. Bueno, vi que creabas contenido, antes de meterte en la música, ¿creabas contenido? Entre hacer música y crear contenido, ¿cuál prefieres? ¿Casado eres? O sea, en la cédula dice divorciado. O sea, ¿cómo están amigos? Bienvenido al podcast de Melisa. Hoy me encuentro con... Euler Caicedo, el nuevo duro de la economía. ¡Bravo! Bueno chicos, hoy voy a empezar, ahora sí, algo duro, durísimo, como usted dice. Vamos a conocer la vida de Euler. Muchas personas me estaban pidiendo, te cuento. Más que todo, bienvenido a mi podcast. Gracias por venir. Estoy muy emocionada, te quise conocer. Yo dije, ¡ay, Mayra Caicedo tiene un hijo! No sabía. Primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer estar acá con los amigos, saludando y conociéndonos un poquito más para que sepan de mi proyecto. Muchísimas gracias a toda esa gente que me está acolitando, que entendió el proyecto y que se suma a los shows. Porque la vida es una y a mí me encanta bailar, disfrutar y creo que estamos encontrando el grupo ideal para hacer esta realidad. A ver, ahora sí, comencemos. Cuénteme de su niñez, ¿cómo fue? ¿Dónde nació? Bueno, yo soy amazónico, nací en Shell. Pues la vida ya, yo creo que la infancia es súper chévere. Es muy bacano porque como es libre, selva, amigos, naturaleza, animales, yo creo que se vive súper chévere. Mi niñez fue caótica. ¿Y cuántos años tienes? A ver, comenta. Euler Caicedo tiene 37 años de edad. No te creo, no pareces de 37. Yo te ponía unos 30. No, mentira, tengo 34, pero me encanta el número 37 y desde ya digo que tengo 37. Ah, ya no me amague, pues así no. Y cuénteme, ¿tienes hermanos, hijo único? Tengo mi hermano mayor, Bayron, saludos, pero mi hermana intermedio, Flavia, también, me necesita un abrazo y mi persona, el último. ¿Ustedes todos son casados? Eh, no, solo yo. No, yo y mi hermano. Ah, ya. Mi hermano mayor, él es Viva la Vida. Viva la Vida, también hace música. Digamos que él es el que disfruta de la música. Ah, bien. Y cuéntame, ¿qué se siente crecer en un ambiente de música ya? Bueno, hablamos por tu papi, que muchas personas obviamente lo conocen, el duro, el duro. Pero, ¿le gustaría saber la ficción o la realidad? Realidad. Aquí vamos sin filtro, sin realidad. Que me cuentes tu historia. Bueno, mi historia es un poco... Yo se puede decir que soy como que del viento, ¿me entiendes? Pues, mi papá pegó cuando yo tenía ocho años. Desde ese día no le volví a ver más. Entonces, él se hizo muy famoso. Entonces, en mí me encantaba la música, obviamente. Pero yo más crecí escuchando la música de él. Porque yo me criaba donde un tío, donde la hermana de mi mamá. Así. En todo lado, me crié. Y pues, para mí, mi padre era un ídolo. Que yo siempre quería compartir con él. Pero no se podía. Porque él llegaba cansado de muchas giras. Ahora lo entiendo, ¿no? Pero teníamos mucho roce por eso. Entonces, yo era un niño muy mimado, muy querido de él. Porque tenía mucho carisma. Desde pequeño me gustaba. Y de repente no vele más. Y yo me volví muy caótico, agresivo. Con él no me llevaba casi nada. Incluso cuando ya llegamos a hacer música, la misma música que nos separó fue la que nos unió. Y fue por un proyecto que le presenté. Digo, ve, te gusta esta canción. Yo quería hacer música nacional, pero como nadie me enseñaba, salió lo más nacional para mí. Y se convirtió en un himno de él. Se hizo el tsunami. Entonces, ahí fue como que él dijo, oye, tienes talento, loco. ¿Quién diría que te ibas a ser talentoso en el mundo? Y ahí empezamos a andar. Pero usted de niño, ¿no le decía a su papá, papi, me gusta, quería ser como tú? Bueno, yo me fui por una rama muy violenta, agresiva totalmente. Me volví un rebelde. Y mi papá, obviamente, llegaba muy cansado del viaje. ¿Y qué es de Euler? ¿Dónde está? No, lo expulsaron del colegio. Nos topábamos, sí, nos peleábamos full. Fui a parar en centro de alimentación, pasé por 11 colegios. O sea, era un caos total. Entonces, yo era muy... Por eso ahora, cuando veo gente solitaria, me enfada que alguien le vea mal. Porque una persona fue la que me dañó la mente a mí. Porque yo no sabía que era un niño solitario. De hecho, amaba la libertad. Hasta que fue el día de la madre. Y llegaron y... Bueno, yo hice mi taburete de niño, yo súper feliz. Y le di a mi abuelo. Y el otro día, hace una reunión de madres de familia. A decirme, pobrecito, mi hijo. No tiene mamá, no tiene nadie. Ahí eso retuvo mi cabeza y dije, claro, ¿sabes? ¿De qué me sirve hacer estos regalos? No tengo a nadie. Me volví violenta. ¿Y su mami no estaba en ese momento? Bueno, mi mami tomó una decisión de acompañar a mi padre. Es que en este mundo musical, siempre mujeres, siempre el alcohol. Entonces, es un mundo que corrompe mucho. Entonces, ella se decidió a acompañarle. Y tratar de, de lejos, guiarnos. Pero no, nosotros éramos... Claro, cada uno en una locura. Y ahora digo, ¿mi papá cómo aguantó? Digo, porque siempre mi hermano que no está en la universidad, que se ha ido a tal ciudad. A él le expulsaron, ¿qué tal? Mi hermana vuelta está, que no asoma. Esa era una locura esa casa. De verdad. ¿Y hasta qué edad fue esa vida? Bueno, yo creo que tuve un despertar a mis 27 años. Ahí fue donde maduré totalmente. Pero perdiendo todo. Y aún así, estando en el hueco, todo el mundo dice, tocas fondo y sales. Entonces, mentira, yo empecé a escarbar. Y cuando realmente ya dije, a ver, vamos a dejar de improvisar. Y vamos a ejecutar lo que, según yo, aprendí. Y sí, efectivamente, empecé a ejecutar todo. Me encanta la manipulación. Me encantan muchas cosas de este sentido del arte, de la diversión, de la vida es una. Entonces, ya exploré lo malo. Entonces, ahora quería explorar lo bueno. Y qué tan mentalizado estaba para esto. Y ahí fue que empecé a salir. De hecho, cuando estaba en lo más loco, no tenía tatuajes. Cuando me volví un hombre de bien, me tatué. Justamente para eso. Pero, ¿consideras entonces que quizás hijos de personas que son artistas, artistas, es bueno o malo para ti, en lo que te pasó a ti? ¿Lo consideras bueno o malo? Yo creo que depende el carácter con el que naces. Porque hay personas que les afecta mucho. Incluso ahora en las redes sociales hay muchas personas, bueno, no sé, no, pero yo veo a muchos niños que las mamis salen casi sin ropa. Y ellos están sufriendo lo que yo sufría cuando era niño. O sea, porque mi papá cantaba y me hacían bullying. Y ahora les joden. Tu mamá es esto, tu mamá es... Entonces, quizás, bueno, no sé la mente de cada uno. Pero eso, si se habla antes, yo creo que el niño está preparado incluso para la respuesta. Yo como tenía la mente muy hábil, tenía una respuesta para todo. Era muy desgraciado. Pero ahora veo a muchos niños que, o sea, eran chispos. Y llegó esta temporada y les veo súper apagados. Y yo de lejos veo. Entonces, yo siento que a los hijos de artistas depende el carácter. Si se forjó con personas chéveres, locas, tiene respuesta para todo y se vuelve entrador y no hay quien le pare. Pero si fue un poco tímido, dejaba que sí la... Tanta vaina, como que se apaga bastante. Ok, hablando un poquito más de tu niñez, ¿qué te decían? O sea, yo siempre me imaginé, yo digo, chuta, ser hijo de un artista, ha de ser muy bonito. Vas a todos lados, todo el mundo te conoce. Mi papá es él, lo presumiría mi papá. Que tengo acceso a ciertas cosas. O sea, yo me imagino eso. O sea... ¿Tú cómo lo viviste? Yo creo que sí. Lo que pasa es que, bueno, de muchacho, yo todo travieso, andaba por todo lado. Pero tenía el problema de que los muchachos eran... Bueno, yo me juntaba con mayores. Y pues mi papá empezó a hacer mucho dinero automáticamente. Ya era difícil que alguien tenga un auto. Él tenía tres. Una casa. Él tenía una casa muy linda, grande. Y a mí me regaló una moto. Entonces, imagínate tener casa con piscina, carros ahí, los mejores, tu moto. Y yo andaba con los malcriados. Supuestamente andaba de lado a lado. Y siempre había alguien. Tu papá es... Y yo decía... No sabía qué... En ese entonces. Ah, le decían eso. Claro, me decían, tu papá es... Haciendo huevado, diciendo quedar mal acá. Entonces, también como tenía amigos también del muy bajo mundo. Porque ellos le admiraban mucho a mi papá. De hecho, caí preso algunas veces por andar en la moto. Le decían, tu papá, la música. O sea, ellos le admiraban full a mi papá. Te respetaban. Entonces, ahí yo supe dónde pegaba mucho ser el hijo del duro. Entonces, cuando iba yo al mercado. O yo iba a las corridas de toros acá. Y decían, él es el hijo del duro. Pero siempre fui mal. Porque decían, él es el hijo del duro. Y todos llegaban. El hijo del duro. Pégate un traguito. Y yo era Juan, bro. Tenía unos once, doce. Pero como era muy vivido y andaba con mayores. Presta para acá. Caí en el... ¿Y se terminó el colegio o...? No, nunca. Fui enemigo de los libros. De verdad. Sentía que ahí me querían poner la mente cuadrada. Y... Bueno, no recomiendo que hagan eso. Pero yo sí sabía mi potencial. Desde que nací supe que yo no me iba a morir de hambre. Pase lo que pase. Y pasé muchas cosas en el... Incluso ahí me puse a prueba. Me quedé totalmente vaciado. Y se me ocurrían cosas creativas. Ahí empecé con las redes sociales. Escribí una letra. Que me ayudó a seguir al siguiente nivel. O sea, siempre cuando estoy apretado hasta acá. ¿Quién es algo? Saco una opción. Y me encanta. Por eso me encanta estar jodido o andar mal. Yo creo que llegar a tener dinero o algo. Afecta también bastante a las personas. ¿Por qué dices? Porque creo que te da una cierta comodidad. Y te olvidas de dónde eres. Y bueno, yo creo que cuando estás así. Salen las mejores ideas. Y si piensas... Cursionar... No sea, un curso o algo de eso. Bueno, ¿saben que yo... O sea, es que como no había lo que a mí me gustaba que era la música. Cero. Ah, ya. Entonces ahora yo vengo acá donde cromo. Me enseñó full cosas. Aprendo cursos. Siempre estoy con cursos. Cursos de lo que me da dinero. Como grabar videos. Hacer música. Entonces yo... Más que eso estoy pensando en otras cosas como buscar talentos para... Fichales. Y yo poder trabajar sus proyectos y... Seguir saliendo adelante. Entonces de tu niñez y adolescencia, ¿tú no acompañabas nunca a los conciertos a tu papá o sí? No. De hecho... ¿No te gustaba netamente? O sea, no. O sea, me encantaba. Pero como era orgulloso y tenía el problema, el conflicto, no. Hasta cuando ya tuve un hijo, todo era diferente. Y ahí fue cuando le dije que tenía un tema para él y le escribí, el Tsunami. Ah, ¿ahí empezó el... Entonces... Ahí empezó. Yo tenía una banda de rock y todo. ¿Cuántos años tenías ahí? 17 años. Ah, ya. Entonces le digo, ve, este tema va a pegar, me gusta. Él le escuchó, le pareció simpático y grabamos. Y ahí fue un goce porque netamente con la gente que andaba, así era media pesada. Y él le digo, ve, no suena como yo quiero. Voy a traerle a un amigo. Él lo dijo a mis amigos. Y tuvo que mandar el tema con mis panas. Y en un ambiente todo de humo, duro asomando ahí. No, ahí sí sonó bestial. O sea, el Tsunami nació de una fusión chichera y con mi gente de rock, con mi gente de funk, todo. Y ahí salió el tema. Entonces ahí yo como ya tenía un hijo, no estudié, tenía todo cuesta arriba. Entonces yo no sabía que podías vender un tema, no sabía que nada de eso. No sabía el negocio en sí de la música. Entonces yo le dije, papi, ve, yo manejo desde Huambra. Déjame ser tu chofer. Ya, me dice, de una, claro. Entonces, ahí me encantó. Y él, o sea, tenía shows. Sacó el Tsunami de jueves a domingo porque ahí se podía tomar. Y salíamos el miércoles para poder llegar a todas las giras. Y ahí me convertí en mi propio padre. O sea, ya no le veía a mi hijo. O sea, me pasó lo mismo que yo le criticaba a él. Me estaba pasando con mi hijo. Entonces yo supe y dije, no, tengo que aprovechar rápido esto. Entonces voy a ascender. Empiezo de chofer. Luego le pasé a ser manager. Mi madre fallece. Entonces yo subo a ayudarle a él, vuelta a manejar lo que es las bailarinas, hablar de manager, hablar de representantes. Entonces fui aprendiendo poco a poco. Y como andaba con mi esposa vendiendo cassettes, discos, camisetas, hice mucha amistad con todos los empresarios. Entonces ya me fui cachando cómo era el mercado, aprendiendo. Y también cómo ha sido otro mundo. Ahí también ha habido envidia. Y poco a poco fui metiéndome más, más en este mundo. Hasta que decidí, le dije, ve viejo, la gente te pide estos temas y a ti no te gusta cantar estos temas. Porque habían temas que le decían, no, ya las pistas están muy viejas. Y yo le dije, ve, déjame cantar ese género. Yo quiero reeditarle el tema y a ver qué tal me va. Y ahí empezó todo el proyecto. Y los nuevos problemas. Uy, sí, no hay problemas también del ley. Como me hablaste también, empezaste el ritmo del rock. ¿Te gustaba bastante? Claro. Bueno, al principio yo me gustaba la salsa. Me encantaba la salsa. Y salieron de moda Salserín, René, René, Diosito, que una fan enamora. Me encantaba esa vaina. Yo era fan. Todo lo que era música. Luego conocí a Jerry Rivera. Pero en el Puyo, o sea, hasta ahora no hay profesores. En esa época, menos. Entonces yo dije, ¿cómo convierto a mis amigos en salseros? O sea, ese era el experimento. Cogí la guitarra y le dije, abuelito, vos sabes tocar, ve. Porque mi abuelo vivía por allá, era un bandidísimo. Y él medio, medio me enseñaba. Y de ahí mi papá cuando llegó le dije, ve viejo, enséñame a tocar. No podía por el tiempo. Contrató a un músico. De allá en Puyo. Y él me enseñó. Entonces yo aprendí, le enseñé a un amigo a tocar el bajo. A otro amigo a tocar la batería. Y así empezó todo este caos. Y empezando a tocar en la casa, yo empecé a notar que las mujeres venían full. Se fijaba mucho en nosotros. Ahí me enamora el rock. Me fascina el rock. Pero yo sabía que a los 30, el rock ya se frenaba. Ya no. Claro, yo quería la música nacional. O sea, ¿a usted siempre le gustaba la música nacional por tu papi? Claro, yo sentía ese apego full. Y peor fue cuando me fui a Cuenca. Porque como le digo en Puyo, era como que rechazado el género nacional. Y se creían lo máximo. Pero yo siempre era, me emborrachaban, me ponían y se jodían. Y todo el mundo era así. Hasta cuando me fui a Cuenca. Y a todos les gustaba mi rock. Les encantaba. De hecho, mi banda se formó allá también. Entonces empezamos a hacer. Y se enteraron que mi papá era Bayron Caicedo. Y yo dije, o sea, si en mi tierra le escuchan Bayron Caicedo y me tiraban piedras. Acá peor que son. Ellos si son pinteros de familias bien. No van a creer. O sea, ellos dijeron Bayron Caicedo. Bayron Maiden. Digo, Bayron Maiden, ¿por qué? Llamamos a tu viejo acá. Cada vez que nos emborrachamos, ponemos. Y la plena, toda la familia. Vea, ha sido hijo del Bayron. O sea, era la locura. Era súper estrella. Pero usted también hace la música del papi. Y digo, no, yo hago rock. Vaya, vaya, vaya. A eso voy. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué decidiste el rock? Cuando desde que te diste cuenta que te gustaba la música. ¿Por qué no optaste por la chicha igual que tu papá? Era primero difícil que él me enseñe. No entendía cómo. Luego ya entendí, ¿no? Pero bueno, al principio me parecía cuesta arriba. Porque hacen armonías diferentes en el rock. Y yo decidí estar en el rock. Pero yo sabía que hasta los 30. Porque hasta los 30 me daba la garganta, la energía, la rebeldía también. Y de ahí, ya iba a aprender la música nacional. Pase lo que pase, ya hice un plan. Yo empecé en el rock sacando temas de artistas que me gustaban. Entonces dije, cuando me entra la chicha, voy a hacer temas chicheros. Un tributo a la gente que me gustan las canciones que creo yo que me gustaría hacer. Y ahí voy a ir aprendiendo. Entonces eso es lo que está sucediendo ahora. Yo estoy haciendo canciones covers. Y tengo el agrado de que la mayoría de las canciones que yo estoy haciendo son de mi papá. Entonces eso está pasando. Y fue bacán porque yo había armado un repertorio de las canciones que yo quiero interpretar. Para luego ejecutar mi arte, ¿no? ¿Te llegó esa idea? ¿Fue porque a tu papi ya no quería cantar temas antismísimos de él, supongo? Eso es lo que mencionaste. Bueno, él, la gente le pedía, cante Corazón Dolido, El Chivito. Y mi papá no quería interpretar porque ya estaban las pistas muy viejas. Y él ya estaba en otro estilo musical. Ya se volvió un poquito más cumbia, ya no tan chichero. Entonces yo quería ejecutar mi plan. Y le dije, viejo, yo voy a reeditar los temas. Mi papá. Brother, le atinaste. Vos siempre estás pensando. Y a mi hijo, vamos a tal estudio. Y ahí fue mi primer chascazo. Yo cojo y creo las canciones. Redito a mi estilo. Ya, redito, la armamos, todo chévere. Les puse más movidas, más arreglos. Llamé a tal bajista, a tal pianista, que me gustaban los toques de ellos. Grabó. Y le digo, obvio, pues, viejo, ven a escuchar los temas. Le digo, está bestial. Él escucha y dice, esto es una locura. Mi hijo, increíble, te lo hiciste. Váyase. Yo cojo, me regreso de Quito, de Ibarra al Puyo. Bueno, mi papá se va a Estados Unidos. Y le veo cantando los temas que yo redité. Y ha dejado el disco. Y yo ahí me enojé. Pues le digo, viejo, o sea, ya no cantabas esos temas. Yo le redito. Es para que la gente me escuche con mi voz y reditada. Si ahorita me escuchan con tu misma pista, me van a decir que hasta te he quitado el estilo. Y él dijo, no, no, solo era para esto. Nada, mentira, ya la gente pidió los temas. Y claro, entonces eso me restó bastante. Pero ahora lo entiendo. Él quería llevar algo nuevo a Estados Unidos. Entonces no había trabajado en algo nuevo. Entonces vio que estaba sonando súper chévere esos temas, decidió cantar. Pero me jugó a sucio. Pero le perdonas porque es papá. Sí, 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 sí. Y yo me sentía halagado porque si a él le gustó y tomó eso, dije, bacán, estoy por buen camino. Pero veo que ahora la gente también, he visto comentarios que la gente dice, guau, qué chévere, qué bueno que todavía no pierde esa leyenda que tú todavía sigues ahí. Sí, la verdad es que yo quisiera llegar a tener el 10% de la hinchada que tiene el duro. Porque es increíble vivir. O sea, ahora entiendo por qué él casi no pasaba en casa. La gente le quiere muchísimo. O sea, él tiene una vida muy triste igual. O sea, él se crió solo, pasó muchas cosas feas. Por eso las letras también son muy sentidas de él. Ahora yo cada vez que reedito un tema, me edito en la letra y digo, fue p***. Claro, él tuvo otro punto de vista, otra crianza. Y él supo enganchar con un público que bestia, que entiende lo que él sintió. Y ahora cuando voy yo, le quieren tanto que me aceptan por él. O sea, automáticamente. Por ser hijo. Por ser el hijo del duro. Y ahora sí yo puedo decir, el peso de ser el hijo es increíble. Es súper chévere. Porque siento que sí conecté. Hay otras personas que no conectan con el público. Y dicen, ah, es hijo de tal persona. Pero no, el papá es. A mí me dan el chance de decir, oye, qué bestia. Hasta tienes un parecido a él. Tienes una energía, un carisma. Como tu papá cuando él empezaba aquí. Me he topado con historias increíbles. Súper bacán. ¿Y te imaginaste el apoyo de la gente ahora actual? Así como ahora tú. Yo la verdad pensé que me iba a tocar puesta arriba. O sea, yo dije, no, pues estoy tatuado hasta el mate. Dudo que la gente se pare a ver mi talento. Van a pensar que yo no soy nada. Estoy pintado ahí. Pero increíble. O sea, fue, ni bien salí al escenario desde el primer tema. Cacharon mi creatividad. Cuidado del COVID, pila, pila. Les fascinó. Yo creo que ese fue una bendición porque hizo notar cómo soy yo. ¿Y cuál es el tema que pegó más ahora actual? La que está así, el millón, más del millón y la gente pila y pila. Sí, yo creí que era el c***, pila, pila. Creía. O sea, yo dije, sí, con esa, yo me paro donde sea. Pero no. Sacamos un mix que se llama mix homenaje. Ese reventó. Y lo peor es que yo casi ni lanzo. Yo dije, ese es relleno. Dije, pero probemos, démosle. Y boom, explotó. Y después de ese, pegó también calzón flojo. Pero el que más pegó fue ese mix homenaje. Fue brutal. Ese es el que a mí más me encanta. Pero veamos, vuelta, si les gusta. Porque por lo general lo que a mí me gusta no les gusta. Bueno, he visto también comentarios ahí que dicen, ay, no puedes sacar tu propia letra, como habías mencionado anteriormente. ¿Por qué copias el ritmo o la letra de tu papá? O sea, piensan que tú le quieres, quieres ser como él. O sea, copiarle en todo. Quieres ser él. Claro. No, sí. ¿Qué pies? Que al respecto de la gente que dice eso. O sea, ¿tu meta es eso? Yo estoy, como le digo, yo quiero hacer, poner mis reglas de la música popular. A mi estilo, a mi esencia. Pero, como le había comentado, yo iba a sacar, como saqué ya el chivirito también que reventó. Me encanta el chivirito. Me fascina. Entonces, yo había hecho selección de algunos temas que iba a sacar. Pero, coincidencia, está ahí. La mayoría son de mi papá. Claro. Entonces, obvio, son clásicos de acá. Y como apellido Caicedo, yo creo que por estrategia siempre tienes que basarte en algo. Si no sabes de negocios, de marketing, entonces ahí es cuando dices, no, empieza con algo tuyo. Entonces, yo creo que es gente que no entiende, no sabe nada de música. Bueno, de este género. Por lo general, el 90% casi hacen covers. Y, pues, a mí me pareció súper bacán que el hijo le brinda un homenaje a su padre. Bueno, a mí, si me hicieran eso, yo me muero. Y mi padre igual me dijo, no, pues mi hijo, en vida y todo. Por eso estoy muy feliz con el nuevo proyecto. Porque ese nuevo proyecto es el homenaje a mi padre, volumen 2, temas clásicos. Pero, al fin, ya encontré mi sonido, sonido. Entonces, yo creo que vamos creciendo cada vez más. Entonces, yo mal haría en empezar mi proyecto solitario con mis propios temas. Porque es muy difícil hacer un hombre de la nada. Cuando tienes ahí todo. Yo creo, desde mi punto de vista. Y me ha dado los frutos que me está dando. Entonces, yo siento que no me equivoco. Y de aquí a un año, de hecho, sale este mix. Y de ahí viene mi primera chicha. Porque yo, como les digo, sin saber música, hice el tsunami. Luego, ya empecé a crear los temas haciendo covers. Y me salió calzón flojo. Pero no es chichero. O sea, no suena chicha. O sea, yo quiero ser chichero. Entonces, es muy difícil. Y, al fin, logré sacar un tema chichero que se llama Chulla Vida. Bueno, vi que creabas contenido. Antes de meterte en la música, ¿creabas contenido? Bueno, sí. De hecho, cada vez que llegaba a los 5 mil seguidores, borraba. Porque tengo un humor. O sea, es súper chévere. Pero, no sé, es como que a veces hago un video y pega. Cuando abrí TikTok, recién creo un video. Cuatro millones de vistas. Pum, de una. Y me bloquearon. Fuera. Ay, Dios. Entonces, ahora estoy trabajando con un equipo. Que ellos, o sea, no sé, se la saben. Es que yo ya soy viejo para las redes. Entonces, yo creo algo. Entonces, ¿tu papá en qué es, entonces? Le estoy sumando. O sea, yo te puedo crear videos. Te mueres de la risa. Pero a veces dicen, no. Mira, te denunciaron porque esta canción está muy fuerte. O alguna vaina así. No entiendo mucho ahora cómo es. Así que yo trato de hacer con un equipo. Que pase un filtro. Y ahí sí. Le trepamos. Entre hacer música y crear contenido, ¿cuál prefieres? No, pues yo soy fan de la música. Yo soy música total. Igual por ahí cuando puedes. Creo que haces videos tú. Sí. O sea, cuando tengo un chance, me gustó porque puedo transmitir mi sentido del humor. Y cada vez que vamos a hacer un proyecto, me gustó coger la letra más jocosa. Y empezar a acamellar y que la gente se identifique. Y nos vea desde un punto de vista ya no en el estudio, ya no en el escenario. Sino más bien ya en algo más jocoso y diario. ¿Cuál es la canción de tu padre que te marcó tu vida? A ver, la canción de mi padre que ha marcado mi vida. Pues hay varios. Me encantó cuando escuché el tema de la mitad de mí. Qué letra más brutal. Sí, eso sí está fuerte. Sí. Y el dos cariños cuando tuve mayor problemas mayores. No, entonces sí, sí. Ahí no es temas muy bonitos. Corazón Dolido también es súper chévere. Aún más cuando conoces la historia de ese tema contada por él. O sea, dices qué bestia. A ver, yo tenía ahí unos 24 años, 25. Y lo peor fue la manera en que pasó. Señores, al otro lado, perdonen, olviden. Todo es pasajero. Yo tenía conflictos, como había comentado. Y cuando empecé a trabajar con ellos, yo quería mejorar el estatus de mi padre económico. Porque él solo se dedicaba a la música. Entonces yo no veía que hacía un negocio. O sea, yo decía, a ver, viejo, un negocio loco. Están vendiendo estas casas, compras las casas y tienes tu vejez asegurada. Pero no me veían, me veían como él. Entonces yo peleaba mucho con mi mamá de eso. Hasta tal punto en que mejor decidía no enfermarme en estos problemas. Hice mi dinero con vendiendo discos, haciendo el tema, acompañándose. Y me abrí. Pero le detectaron a ella cáncer. ¿Cómo no le van a detectar si ella pasaba preocupada por la juventud que tuve, mis hermanos? Dineros, deudas. Entonces fue un caos en la casa. Y cuando yo me abrí totalmente del grupo, iba a visitarle. Pero ella era un poco... Y conmigo compaginaba súper bien. Y ella me dijo, mijo, no, ¿sabes qué? Me voy a empezar a deteriorar. Y ella sabía que yo tengo una mente muy abierta, muy despierta. Me encantan mucho los temas de trascender. La mente me fascina. Entonces ella me dijo, verás, mijo, hagamos una cosa. Nadie en la casa está de acuerdo conmigo, pero solo vos me vas a entender. Cuando yo empiece a decaer, desconectame, alguna huevada, diles que no y vos hazles de entender. Y yo dije, bueno, vieja, sí, te entiendo, perfecto. Yo hiciera lo mismo. Pero ahí empezó los problemas porque mi mamá, yo pensé que había hablado con todos. Les había dicho que ella no quiere sufrir porque, o sea, es un caos. Es una brutalidad. Ellos sufren de una manera que, o sea, no se merece nadie. Entonces cuando ya empezó los problemas fuertes, yo hablaba con todos. Y me tildaron mal, o sea, como que era un mal hijo. ¿Cómo voy a haber pensado yo eso? Dije, no, ella me dijo, no hablaría con... Digo, viejo, busquemos la forma, llevemosla a Suiza, allá es todo bien. Nuevamente, fuera de la casa. Entonces dije, no. Cuando tuve un despertar espiritual, igual me fui a hacer mi vida. Me di cuenta de que tenía que pedirle perdón. Porque yo solo era caos también en la casa. Apoyé mucho a que esto pasara. Y cuando ya digo, no, muy bien, ya voy a volver a la casa, pedirles disculpas. Pum. Ahí fui a la casa, ya me despedí y empecé a tener el mismo patrón. Vuelta ahora me fijé en mi papá. Digo, él no me entendió, me hizo quedar mal y vuelta apliqué a mi papá la distancia. O sea, se repetía el patrón hasta los 27 años. Que tuve unos problemas igual. Y ahí entendí, empecé a tener una vida mucho más ligera. Le pedí disculpas a mi padre. Vi que no me entiendo muy bien con él. Solo en la música. Entonces ahí empezamos a trabajar en la música. Nos unimos full. O sea, no se imaginan cómo nos unimos. Y también a él tiene una enfermedad. Me dicen eso. Entonces ahí decidí que todo lo que yo quiero mucho se va. Entonces trato de disfrutar. Bueno, pero ahí vi que eres el cruce de medio. Ay, ¿cómo es eso? Yo veo TikTok por ahí, TikTok por allá. Qué lindo de baile. Que sea guapo. Sí. ¿En qué momento creció? ¿En qué momento? No, eso pasó de una manera extraña, la verdad. Porque en mi pueblo, en mi ciudad, no, pues nadie te dice eso. O sea, ya somos el pila pila y toda la vaina. Entonces está siempre normal. Pero resulta que me suben un TikTok y me ponen eso. Y yo, no, o sea, yo dije, ah, bueno, bacano, qué chévere, jajaja, comento. Y luego le veo a mi hijo que sale del cuarto y me queda viendo así. Y yo estaba viendo el fútbol. Digo, ¿qué pasa? Oye, aquí dicen que eres guapo, eh. Yo te veo normal. Ni guapo. Y no, pues ahí me entero. Y ahí me dicen, oye, está saliendo full en TikTok. Y no, pues todo el mundo me jodía. Ya en mi ciudad me joden con eso. Ahorita que él cree. Y guélame, ¿casado eres? O soltero. ¿Qué dicen en la cédula? O sea, en la cédula dice divorciado. A ver, ¿cómo es eso? Lo que pasa es que mi vida fue muy, muy lento. Entonces, no, yo me casé muy joven. Trac, dije, me casé. A los 25. O sea, pero yo me uní a los 16 años. Ah, te uniste a los 16. Me uní y me fui de la casa. A los 17 tuviste a tu bebé. Exacto. Y me fui de la casa desde temprana, edad. Pero falleció mi mamá. Y después de un año dije, no, me voy a casar. Me casé. Pero yo no estaba preparado todavía. Con la mamá de tu hijo. Exacto. Entonces, no, pues yo andaba justo queriendo enterrar ya el rock. Porque había, yo creo que ya había alcanzado lo que yo quería. En este género musical, grabé mi disco. Hubo un concurso de 470 bandas en vivo. Quedamos en primer lugar. Estaba, basta. Dije, suficiente. Voy a retomar la música nacional. Pero no tenía planes. ¿Cómo hacer? Y resulta que en ese trance tengo una recaída en... Mujeres. Ahí será un poco más pillo. Muy bien, ahí sí la mujer. Entonces, estaba total. Pero ese bajón, luego descubrí que fue porque estaba queriendo enterrar mi pasión, la música. Porque ya no quería ser músico. No sabía qué hacer de mi vida. Me perdí. Entonces, me había separado una temporada. Maduré. Y yo creo que ella hizo lo mismo. Y nos volvimos a encontrar. 5 años después. Se alejaron 5 años. 5 años. Y casi me caso otra vez también. Con otra... Sí, sí, sí. Es que yo dije, a ver, voy a enterrar todo lo que me salió mal. Y voy a empezar de cero. Claro. Tenías que dejar todo el pasado también. Dos años creyendo... O sea, conociéndome. Ya quería conocerme. Bacán. Cómo era yo. Y yo ahí es donde me despierto. Encuentro otras personas. Otro círculo. Y Bacán. Ahí maduré. Fue súper chévere. Y cuando ya estaba correctamente, ya me doy cuenta de que, ¿por qué hacer una vida nueva? Sí tenía una vida pasada y que estaba sufriendo un niño igual como yo. Entonces dije, no. O sea, tengo que volver y arreglar todo ese caos que hice. Entonces fue bien. O sea, así no funcione. Tengo que ser un buen padre. Tengo que ser una buena persona, un buen amigo. Y esa conexión fue brutal. Porque ella me entendió. Y automáticamente crecimos. Crecimos. Y ahora todo el proyecto también creció gracias a ella. Porque ella me apoyó desde el día uno. Entonces estábamos súper bien. ¿Y cuánto se gestiona tu esposa? Ella tiene 33 años. Casi la misma edad. Sí, la misma edad. Ay, pero lo importante es que me doy cuenta de que tuvieron su tiempo. Veo, veo que sí. Sí puedes regresar con tu ex. Pero maduren. Pero maduren. Desen el tiempo, maduren bien. Cinco años, maduren bien. Y regresen, diga. ¿Y es su manager? Sí, ahora me ayuda full. Te ayuda bastante. Me ayuda todo lo que es logística, bailarinas, todo. Mano derecha, total. ¿Y tu hijo? ¿Cómo se llama? Jeremías. ¿Cuántos años tiene? Caicedo, 17, ya va a los 18 años. Ay, vea, ella tiene mejor al hijo. Sí, ahora sí. Él sí. Él sí. Él va. Él va, la tercera generación. Él saca la cara por los Caicedos. Sí, sí. Ay, ya sabe. Por favor, cuídelo para las chicas. Sí. A él le metí eso de que a los 27, mijo. Entonces, todo sigue creciendo. Pero, ¿pero qué, tiene novio o no tiene novio? Sí, 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 tiene novio. Pero sí. Pero no es casado. No es casado. Todavía hay. Todavía hay esperanza. Sí, él es buenito. Él es chévere. ¿Y quién de los dos cocina rico? ¿Tu esposo o tú? Bueno. ¿Te gusta cocinar? A mí me fascina la cocina. Ay, ya. Nos encanta. Mi hija también cocina súper bien. Pero mi mujer sigue un curso de cocina. Quizás por eso me gane. Sabe más platos. Pero los que yo sé, poderosos. ¿Y tu hijo, ahorita está en la música? ¿Tiene proyectos con él para la música? ¿Le gusta la música o no? Bueno, la verdad que yo descubrí la música desde muy joven. Pero yo creo que hay etapas. A él también sí le gustó, le llamó la atención. Pero yo creo que aún él está más enfocado en el estudio. O sea, su gen es el estudio. Y me encanta ese detalle porque él es como que más de negocios. Es negociante número uno. Y la familia de mi mujer, vuelta, son negociantes. O sea, a ellos les encanta el negocio. Pero menos pensado me dice, papi, ese tema me gusta. A veces que yo compongo mucho. Y le digo, ve este tema. ¿Te gusta? Ese dice, quiero para mí. Entonces, a veces como que sí se inclina, a veces como que no. Pero yo creo que él revienta a los 25 años por allá. Cuéntame de tus tatuajes. ¿Qué significa? ¿Cuántos tatuajes tienes? Mis tatuajes? Bueno, no son muchos. ¿Tienen en las piernas también? No, este año creo que me tatuo esta. Creo. No hay aún. Aún no. ¿Y los tatuajes qué significa? A ver, esta de aquí, explícame. Este es el nombre de mi hijo, Jeremías. Y no, el payaso es el único que tiene así un sentido medio chévere. Pero ahora ya como que no les digo mucho los significados porque como que... El de aquí, el de aquí quiere saber la gente. ¿Cómo así? Ah, el de la payaso. ¿Por qué no tenías? Claro, el primer tema no tenía. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que siento que a veces el mundo está muy sucio, muy dañado. Y yo ayudaba en un orfanato y había un niñito quemado en la cara. O sea, esta es la historia real. Y él siempre renegaba, renegaba, renegaba. Y yo ya tuve la actitud de ser buena persona de tanta vaina, de la alegría. Y me funcionó, me fue súper bien. Ya. Entonces el niño siempre me decía, ah, claro, vos como eres guapo, no pasa nada. Veme a mí, veme a mí. Entonces yo le digo, ¿sabes qué, loco? Tienes toda la razón. La gente juzga por lo que eres. Pero ¿sabes qué? La actitud es más. Entonces yo tenía las ganas de tatuarme el cuello. Pero algo así simple. Dije, no, ¿sabes qué? Hay mucha gente que se fija por quién eres. Y si yo llego a pegar en la música, se me han de pegar por el talento, por si tengo dinero, o por quién soy. ¿Sabes qué? Tatúame todo el cuello. Porque sí, quiero que se me acerque solo gente bacana, con la mente abierta, para poder conectar bien. Me tatué y llegué donde el Wamba y él, te arruinaste. ¡Qué bacán! Digo, ¿sí ves? Ahora la actitud, vas a ver que la actitud a dónde nos lleva. ¿Veo que entrenas mucho? ¿Te gusta entrenar bastante o no? O sea, yo amo el gimnasio, pero el gimnasio no me ama. ¿Y por qué? Porque yo detesto la dieta. Y, bueno, mejor dicho, no la dieta en sí. Músico, duermo poco, paso de gira. Entonces, eso no me deja ser estricto. Pero de ahí, trato de ir todo el tiempo que puedo. Y eso me controla bastante. Me ayuda bastante. Es un buen tip. Si al otro lado quieren dejar algún tipo de problemas, depresión, salgan a correr cuando llueve o a entrenar. Pero entrenar, amo. ¿Y tu esposa también entrena o no? Ella sí. Ella sí tiene resultados. Ella se ama mutuamente. Hace dieta. Hace dieta, claro. Ella es la que nos controla en la casa full. O sea, cambió todo mi estilo de vida. La ayudó bastante. Bien, totalmente. ¿Tienes otro trabajo aparte de la música? A ver, otro trabajo. No, o sea, yo tengo un apartamento ahí en Quito, no sé, para. Vivo de eso y me construí ahí algo en un puyo también. Es que todo lo que genera la música yo siento que es un momento. Lo que le enseñaba a mi papá, lo que le decía que él haga, o sea, trató de aplicarle a mí. Me está yendo bien. Yo ese dinerito. Negocio. Me encanta. Sí, ahora quiero también esto de bienes raíces. Me gusta todo eso. Negocio también me encanta. Viendo. ¿Y de aquí qué proyecto viene? Hoy estoy sacando un mix volumen 2. Así que ese viene otro bailable. Ese sí está, pero de al veras. ¿Cuándo sale? Sale, si Dios quiere, en Semana Santa. Ah, ya falta poquita, así que espérenlo. Si Dios quiere, sí, sí, sí. Estaba muy bueno. Yo creo que se logró lo que se buscaba y vamos a ver. Bueno, muchas gracias a todas las preguntas. Las demás preguntas que están aquí han sido de mis seguidores, de personas que te siguen a ti. Así que gracias por la oportunidad de estar aquí, Aula. Así que nos vemos, chicos. Algo que les tengas que decir, no sé, a tus seguidores, algo. Muchísimas gracias al otro lado. Que Dios les bendiga. Y ya saben, siempre mente positiva. La vida es corta. Les espero en mi show. Y no se olviden de sacar algún pasito. Si tienen un tío, un tío rebelde. Clávenle la canción porque está buenísimo. Y me envían esos videos. Así que ya saben, chicos, cuídense. Díganme aquí abajo a quien más invitamos. Nos vemos. ¡Chau! Chau.